Bienvenidos a nuestro segmento de noticias donde te presentamos las últimas novedades sobre Rosalía y Sakira, Alejandro Sanz y una noticia sorpresa que no te puedes perder. Empezamos. Alejandro Sanz enfrenta problemas legales, ya que el juzgado de primera instancia número 47 de Madrid ha declarado en rebeldía a Alcazul SL, la sociedad vinculada al cantante, que utilizó para solicitar préstamos destinados a adquirir varias mansiones en Miami. La deuda acumulada asciende a 3 millones de euros pero las autoridades judiciales han sido incapaces de localizarlo. El juzgado ha tenido que recurrir a un proceso complicado para notificar la resolución y no se descarta la posibilidad de que se tomen medidas como la confiscación de parte de su patrimonio y bienes en respuesta a esta situación. La justicia española busca ejecutar la sentencia de la Corte de Miami que ordena al cantante a pagar los 3 millones de euros. Este problema legal tuvo inicio años atrás, cuando Sanz adquirió dos inmuebles exclusivos y lujosos, uno de los cuales en Sunset Lake, Miami, por un total de 4.7 millones de dólares. Rosalía compartió recientemente en sus redes sociales algunas fotos en las que se encontraba examinando una colección de vinilos de Shakira en una tienda de discos en Los Ángeles. Estas imágenes emocionaron a sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre la posibilidad de una futura colaboración entre la artista catalana y la colombiana. Sin embargo, allegados a Shakira han desmentido rotundamente esta posibilidad, argumentando que existe una mala relación entre ambas artistas. Según fuentes cercanas, la cantante colombiana no tiene interés alguno en trabajar con Rosalía, y se ha llegado a afirmar que, Rosalía la admira, pero Shakira la odia. Los motivos de este desprecio por parte de Shakira hacia Rosalía tienen sus raíces en el ámbito profesional. Se alega que la artista de Barranquilla siente antipatía hacia la intérprete de Despechá, debido a un incidente reciente en el que Rosalía aparentemente habría, robado, a su mánager. Cumplimos con lo prometido y tenemos para ti una noticia sorpresa. Recuerda darle click al botón de me gusta y suscribirte. Meryl Streep y su esposo, Don Gamer, anuncian su separación poco después de los premios Princesa de Asturias. A pesar de haber estado separados durante más de seis años, han tomado caminos diferentes, aunque continuarán cuidándose mutuamente, según un comunicado emitido por un portavoz de la pareja. La noticia ha sorprendido a muchos, especialmente después de la reciente visita de la actriz a Oviedo, donde recibió un cálido homenaje en reconocimiento a su destacada carrera. Además, la pareja, conformada por la actriz y el escultor, era considerada una de las relaciones más sólidas de la industria del entretenimiento, y año tras año figuraban en las listas de las parejas más duraderas de Hollywood. Recuerda suscribirte para recibir las últimas novedades y déjanos tu nombre en los comentarios si deseas que te saludemos. Hasta la próxima.